Se despide el campeón es una obra de un autor cordobés, Fernando Zavala, que trabaja una relación bastante particular entre un boxeador y su entrenador. Una relación que descubrimos extraña desde un principio, porque el boxeador está muerto. Y él, de alguna manera, como su entrenador, su mentor, se lo trae a la casa. Se lo trae a la casa muerto para conservarlo y para, de alguna manera, prepararlo para un velorio, para una presentación al público, a la prensa. Estamos hablando de un... Nosotros lo ubicamos en un lugar del interior, cercano al río Gí, porque, de alguna manera, la obra originalmente estaba ubicada en Córdoba. Pero lo que importa de la obra es, primero, uno dice, se despide el campeón. ¿Cuál es el campeón acá en esta obra? ¿Quién es el campeón? Ese boxeador, ese entrenador, que además puso en ese boxeador todas las ilusiones, puso todas sus esperanzas. Y, de repente, aparece una vuelta de tuerca cuando empezamos a descubrir que detrás de ese vínculo de trabajo, de entrenamiento, de lo que fuera, hay una atracción que empieza a salir sin que se espere, ¿no? O sin que se espere o sin que uno se imagina. Es una historia de deseos, es una historia de pasiones. Yo en algún momento escribí, es como la ley del deseo de Almodóvar, en algún sentido, pero en una situación que va conjugando, además, el melodrama, el humor, el policial. Se mezcla todo dentro de esa obra. Te compré como 78 coronas. Roja, verde, amarilla, de todos colores, va. Quedaron todas allá, amontonaditas allá, en la puerta del club. ¡Uh! Un rosedal, parecía la puerta del club. Sí. Las encargué esta mañana, tempranito, en lo de la... En lo de la... En lo de la pepa. ¡Ja, ja! Chocha quedó la señora de la florería contigo, imagínate. 78 coronas. Lo que contenta quedó. ¡Ah! Sí, 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 sí. Y un pasacalle también, ¿eh? ¡Ojo! Completito lo mío, ¿eh? Sí. La gente de la cooperativa se portó, prestó el mionca pa' colgar. ¡Un fenómeno el presidente! ¡Oh! Ningún problema, Lopecito. Lo ponemos donde usted quiera. En la puerta del gimnasio quedó. El pasacalle. Lo colgaron torcido, ¿podés creer? Pero se ve, ¿eh? Lo importante, se ve. Este... Lopecito es un tierno. No sé, me parece que es un personaje muy entrañable, muy simple, muy... Es muy elemental. Es muy... Tiene todo un mundo interior en su cabeza, en su vida, que lo complica, que lo vuelve loco. Tiene pasiones que no sabe cómo definir. No está preparado para afrontar una cantidad de cosas que le están pasando y que le han pasado en la vida y que lo llevan a esto, ¿no? A esta realidad y a contar esta historia, que es lo que hace, en definitiva, ¿no? Contar una historia de... la historia de lo que le pasó. Y la va contando y se va emborrachando. Y a la medida que se va emborrachando, se pone cada vez más sincero. Y entonces, lo que es en un principio, no es en un final.